Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en el 47 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese espacio se evidenció como lo que es, una vil defensora de los neoliberales. Y se lo digo con todas las palabras, subrayada y con negrita, a la señora Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que hizo? Emitió un discurso que es una simple narrativa que está diseñada para ser congruente con el discurso del G7. ¿Qué cosa es el G7? Es la unión de siete países, de las siete potencias, que están nucleadas en torno a la potencia del norte. Hace poco el presidente Joe Biden se reunió con los mandatarios del G7. Ahí se pusieron de acuerdo para pechar a Rusia y para pechar a la China. ¿Legítimo? Absolutamente legítimo. Cada quien tiene que velar por sus propios intereses. Lo que está mal es que la señora Michelle Bachelet, usando el cargo de alta comisionada de los Derechos Humanos, use el discurso de defensa de los Derechos Humanos para ponerse en línea de defensa de los intereses de las potencias del G7. Dicho de esta manera, que los del G7 defiendan sus intereses es legítimo. Lo que es ilegítimo, lo que está mal, es que una persona que se diga defensora de los Derechos Humanos utilice el dolor de las personas vulneradas, supuestamente, el discurso de los Derechos Humanos para servir a los intereses de un grupo determinado de potencias. Eso es malo, eso es perverso, eso es enfermizo, Michelle Bachelet. Tan enfermizo como negarse a enviar una comisión o negarse a trasladarse a Colombia para hacer un informe de lo que está pasando en este momento en esa nación sudamericana. Mira, Michelle, eso es enfermizo. Te negaste a ir a Colombia para ver y denunciar lo que está haciendo el régimen neoliberal. Pero, por supuesto, tú no ibas a ir a Colombia y no vas a ir a Colombia porque sería poner en evidencia el régimen uribista. Ahora, te has presentado y pontificas y dices, oh, es lamentable lo que pasa en China, oh, es lamentable lo que pasa en Rusia. Y voy a dar mi posición al respecto. Si es que hay vulneraciones de derechos humanos en esas naciones, hay que investigarse. Y si es que hay que sancionar, debe sancionarse. Pero de ninguna manera puede ni debe utilizarse el argumento de los derechos humanos para buscar ventaja geopolítica. Michelle Bachelet ha encontrado fácilmente este espacio para sentirse cómoda, para pagarle el favorcito a aquellos que la tienen ahí en Ginebra, ¿sí? Con el sueldo de burocrata dorada, que eso es lo que es Michelle Bachelet. Habría que acordarnos cómo es que tu gobierno trató a las poblaciones mapuches en el sur de tu nación. Gobierno tuyo que gobernó para los intereses de una compañía, ¿sí? De una compañía cuyos familiares o cuya familia es propietaria de una de las fortunas más grandes del planeta. Cuyo nombre comienza con Bene y termina con NET, ¿ya? Para no decir quiénes son, pero ustedes ya sacarán línea. Michelle Bachelet, usted es una vergüenza para los latinoamericanos desde esa posición. Se lo decimos directamente desde esta casa productora. Usted es una vergüenza. Lo de bueno es que sus mentiras ya no tienen asidero. ¿Saben por qué? Porque usted está acostumbrada a vertir sus mentiras y que los medios oficiales, las grandes concentraciones mediáticas, expandieran metastásicamente sus mentiras. Lo de bueno es que ya la población no se las cree. Michelle Bachelet, ahora hay cientos, miles, millones de ciudadanos que hacen prensa alternativa y que la ponen en evidencia como lo que es una vil defensora de los neoliberales. Voz de la Patria Grande Neoliberal al descubierto En el marco de la apertura de la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, ha centrado su discurso en atacar a China y Rusia. Este es uno de los mayores y más graves retrocesos en la historia de los derechos humanos, señaló la expresidente de Chile desde Ginebra. Esto en clara referencia a la situación en Xinjiang, región de China, en donde, según Bachelet, siguen apareciendo informes en donde no se cumplen los derechos humanos. Para esto, la alta comisionada de las Naciones Unidas ha exigido al gigante asiático contar con un acceso significativo a Xinjiang, algo que el G7 busca desesperadamente. Este pedido viene después de que en febrero de este año también haya solicitado una evaluación completa e independiente en China. ¿Ahora Bachelet se encarga de presionar a otros países? Sin embargo, China no ha sido el único país al que Bachelet ha decidido asediar, sino que también se ha fijado en Rusia a quien le hizo un curioso pedido. ¿Qué pasó? Te lo contamos. Para recuperarnos de los más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada de seguimiento. Michelle Bachelet no ha cesado en su misión. A través de su narrativa, insiste en cuestionar a las potencias que no son afines a Washington. A lo dicho sobre China y Xinjiang, se suma un llamado a Rusia y las ONGs. Instamos a Rusia a dejar de etiquetar a personas, periodistas ONGs como extremistas o agentes extranjeros, fueron las palabras del alta comisionada de las Naciones Unidas. Resulta más que curiosa el intento de presión que propone Bachelet tanto a China como a Rusia. Y es que cuando se trata de situaciones similares en otros países, la propia Bachelet no ha actuado con tanta insistencia. Por ejemplo, la represión en Colombia. Tema que Bachelet tocó de manera tímida en la misma sesión y solo se dedicó a condenar la violencia y a llamar al diálogo. Tampoco se ha pronunciado sobre el acoso del gobierno de Israel sobre Palestina. Bachelet, sencillamente, ha preferido seguir su selectividad y guardar silencio. Pero si de alzar su voz se trata, Michelle Bachelet no ha mostrado peros a su nuevo plan, realizar una visita de investigación a China. ¿Buscará la alta comisionada repetir la fórmula que desarrolló en Venezuela? No olvidemos su visita, con clara intención de desestabilizar al legítimo gobierno de Nicolás Maduro Moros. La estrategia de disfrazarse de defensor de los derechos humanos y ser en verdad un agente en defensa de los intereses geopolíticos de una o de varias naciones es una práctica que viene desde años después de la Segunda Guerra Mundial. No es algo que se haya visto antes, en realidad. El concepto de derechos humanos, per se, viene de la posguerra y viene de la mano de la constitución de unas organizaciones llamadas ONGs. Una de ellas, Human Rights Watch, financiada por un señor llamado George S., ya saben exactamente a quién me refiero, Mr. George S. y otros más que utilizan estas plataformas para hostilizar a naciones que les resultan incómodas para sus juegos políticos. Por supuesto, para esto buscan rostros que en algún momento pueden generar cierta confiabilidad. Y la señora Bachelet se ha prestado vilmente para esta práctica. Insisto, en el caso concreto de China y Rusia, si es que hay vulneraciones de derechos humanos, aquí no las vamos a defender. Los ciudadanos tienen todo el derecho de expresarse y tienen, y no mediante en el desarrollo de su propia cultura y de sus propias instituciones, tienen el derecho de participar activamente en política. Y no hay argumento, ninguno, para limitar sus derechos humanos. Esto aplíquese a la potencia del norte, como a China, como a India, como a quien fuera. Y si se molestan nuestros amigos de la embajada de China, igual se los decimos. Nuestra posición. Pero eso no significa, y eso no justifica, que haya una señora Bachelet que recibe una planilla dorada, que vive en Ginebra y que le dicen, vas a decir esto diciendo que es defensa de los derechos humanos cuando en realidad es defensa de posiciones geopolíticas. La obsesión de Michelle Bachelet por configurar la Estrategia de la Potencia del Norte llega con su expreso deseo de visitar a China en el presente año. Sí, la alta comisionada de la ONU planea visitar al gigante asiático en los próximos meses. Queremos un acceso significativo, ha dicho Bachelet al referirse a la situación de Xinjiang. El impacto es escalofriante, dice Bachelet, quien no ha mostrado la misma disposición para visitar Colombia. Respecto a ello, China asegura que no le cerrará las puertas a través de un comunicado. La portavoz de la misión china en la ONU, Liu Yujin, le ha enviado un mensaje a Michelle Bachelet. Es bienvenida, pero queremos promover una cooperación. El término de investigación suena a culpa. Eso fue lo mencionado por la portavoz Yujin, quien advierte que no tolerarán interferencias externas. Y es que no es un misterio que las declaraciones de Bachelet parecen orientadas por otras voces, como las de la OTAN, que ha señalado a la potencia asiática por el mismo hecho, es decir, por su supuesta vulneración a los derechos humanos. Un discurso que, por supuesto, también es replicado por los ONGeros, como el caso de Human Rights Watch. Ellos censuran constantemente a sus críticos, señaló su director ejecutivo, el abogado estadounidense Kenneth Roth. Es decir, todos cortados por la misma tijera. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.